Aprovechamos la Filunis para que vinieran los 13 decanos y decanas de las facultades de la Universidad de Buenos Aires a reunirse con sus pares de la UNAM para fortalecer todo el trabajo que venimos haciendo a nivel de intercambio de estudiantes, a nivel de proyecto de investigación, a nivel de intercambios académicos también de docentes. Hay una historia muy rica ya entre la UNAM y la UBA histórica, pero nosotros queremos fortalecerla de cara al siglo XXI. Esto es un llamado para todos los líderes políticos latinoamericanos que entiendan que invertir en educación, invertir en ciencia y tecnología es primordial para el desarrollo de nuestros países. En México la autonomía sé que es un rasgo muy fuerte y que los universitarios lo tienen muy dentro y el pueblo es muy consciente de eso. Pero hay otros países donde la autonomía en cuanto a algunos régimen políticos está siendo de alguna manera vulnerada o cuestionada. Y la verdad que esto es para llamarnos la atención, para defender la autonomía de todos los países latinoamericanos porque es lo que nos da la posibilidad de tener una universidad independiente con la posibilidad de crecimiento y a la altura de las necesidades de la sociedad del conocimiento. Se lo decía a Enrique Graue, me parece una idea espectacular el hecho que hayan decidido apostar a hacer una feria del libro anualmente, una feria del libro universitario para todo el público en general, en este caso sobre todo orientada a los más jóvenes. Me parece que ese es el universo que hay que apuntalar y apoyar. Y la verdad que cuando uno ve los estanques que hay, la cantidad de universidades de diferentes países que vienen, la calidad de las presentaciones que se están dando, el futuro es muy auspicioso y claramente estando la UNAM detrás, esto va a ir cada vez mejor y creo que se va a instalar en la agenda latinoamericana.